Berta Mayu Menéndez, soy cartera rural. Lo mejor de ser cartera rural es llegar a esos pueblos que están lejos, que no ven a nadie, que solo ven al cartero, al panadero y hablar con ellos y estar un poco con ellos y dejarles el paquete, lo que es una notificación o lo que sea. Como cartera rural llevo 22 años dedicada a ello. Ser cartera rural es increíble porque ves a gente mayor que está sola y a veces te dicen podrás traerme medicinas de la farmacia, podrás traerme cualquier cosa que te pidan vale. Y entonces esa gente como vive sola y a lo mejor que tienen que coger un taxi para llegar a Trevías o llegar a Luarca, entonces les cuesta a lo mejor 50 euros porque a lo mejor tienen que bajar al médico y todo. Y bueno, haces lo que sea por esa gente. Emprender en el medio rural es, bueno, hay ayudas pero las ayudas a veces no llegan. La verdad es lo que tienes que tener vocación, sobre todo vocación en si quieres abrir unos apartamentos o una ganadería o algo, tienes que tener vocación, sobre todo vocación.